Caímos en un juego sin la mínima intención Volviendo los adictos de las ganas, la pasión Y fuimos bajando, tan solo jugando Nos dimos cuenta que perdíamos los dos Son mil mentiras, mil excusas para vernos Y devorarnos hasta perder la razón Si estoy contigo no quiero que pase el tiempo Pero hay motivos que nos hacen seguir siendo Amantes a escondidas Jugando con fuego, perdiendo el control Sin medidas Haciendo los ojos para vernos a escondidas Buscando el momento De tener el tiempo para amarnos a escondidas Amantes a escondidas No sé cómo caímos en esto, pero aprovechemos el tiempo No busquemos motivos, razones ni pretextos Solo acércate y dame un beso De esos que me llenan, los que muy alto me elevan De esos que son fríos, pero mucho queman Los que son prohibidos, los que me envenenan Los que saben la gloria, pero al infierno me llevan Amantes a escondidas Amantes a escondidas Jugando con fuego, perdiendo el control Sin medidas Haciendo los ojos para vernos a escondidas Buscando el momento De tener el tiempo para amarnos a escondidas Amantes a escondidas Ya no es necesario que me digas todo lo que hiciste Ni todas las cosas que dijiste Yo sé muy bien lo que sentiste Bésame ahora que no queda tiempo ni pa' respirar Tal vez te suene mal Te tienes que marchar Si te demoras a alguien más Podrías sospechar Tú sabes lo que siento Pero seguiré me siendo Amantes a escondidas Jugando con fuego, perdiendo el control Sin medidas Haciéndolo todo para vernos a escondidas Buscando el momento De tener el tiempo para amarnos a escondidas Soy Mayra Goñi MG Selecta Parece que seguiremos siendo amantes a escondidas Recognizó los hijos a escondidas ¡Gracias! Un saludo Resume Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo